Esta aplicación para teléfonos móviles alerta de la ocurrencia de sismos antes de que sean sentidos por la población salvadoreña. Fue presentada por el ministro de Medio Ambiente Fernando López en un evento en la Biblioteca Nacional de San Salvador. Esta aplicación no solamente representa un avance tecnológico, sino una herramienta crucial para la protección de la vida de los salvadoreños y la reducción del riesgo que puede traer un sismo. La aplicación no predice los sismos, sino que alertará a la población antes de que se sienta al movimiento, para lo que han tenido que instalar 25 nuevos instrumentos de alto rendimiento. La herramienta funciona para los principales sistemas operativos de teléfonos. Con ella se pretende dar a los salvadoreños una herramienta para la toma de decisiones ante la constante actividad sísmica del país. Las alertas se basarán en la intensidad del sismo con la escala de Mercalli, dependiendo de la ubicación de la persona y el epicentro, por lo que irán de una alerta de texto silenciosa a un comando de voz. En los últimos días se han registrado sismos de considerables magnitudes que han sacudido buena parte de El Salvador, pero sin que de momento se reporten daños materiales o víctimas.